Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear una tablet marca Polaroid, el modelo es la PMID-1000DC. Para hacer el formato la tablet debe estar 100% apagada y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar. Enseguida presionamos botón de encendido sin soltar. En cuanto encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen. Nos va a aparecer este menú. Con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y vamos a tocar botón de encendido. Aquí vamos a bajar a la palabra YES y tocamos botón de encendido y comenzará el formato. Esta tablet no se bloquea con la cuenta Google ya que tiene la versión de Android 4.4. Una vez que termine nos va a aparecer nuevamente el menú. Esta vez bajamos a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido. Y listo gente, también ya hemos limpiado los datos de la partición. Aquí ya hemos terminado. Aquí solo resta reiniciar la tableta oprimiendo botón de encendido. Listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima.